Otra noche más A la baby yo le digo si se quiere escapar No quiere que le lleven rosa Porque ella no se enamora Ella prefiere estar sola Que ningún cabrón la joda Otra noche más Y te pregunto si quieres ir a bailar Yo te cuido y eso yo no te lo voy a negar Tú sabes que yo siempre a ti yo te voy a cuidar No se quiere enamorar No quiere sufrir más Sabes que todos los bobos la han dejado partida Pero por eso yo la voy a recuperar Le voy a sanar el corazoncito que muchos lastimaron ya Saben que yo le meto al play Como DJ Irwin yo le voy a dar replay Sabes otra vez aquí yo vengo a tirar mi letra Sabes que mi corazón a usted la interpreta Como dice el coro no la quiero ver llorar Sabes que yo siempre a usted yo la voy a cuidar Otra vez muñequita que está bien linda Sabes que mi corazón por usted se palpita Otra noche más Y te pregunto mamacita si quieres bailar No tenga miedo a enamorarse la voy a cuidar Si un bobo la falló ya usted no la supo valorar Y no la supo valorar no se quiere enamorar Por culpa de aquellos bobos que le tiraron la sal No quiere nada de amores solo quiere bellaquear Si yo la veo en la disco la invito a bailar Otra noche más no conocimos más Se fue acercando empezamos fue a hablar Pasaron las horas y ella conmigo se va Y yo me enamoré cuando me empezó a hablar Otra noche más Yo le pregunto si quiere ir a bailar Pero la baby conmigo quiere janguear Y sabe que eso yo no se se lo voy a negar Y le pregunto si quiere ir a bailar Y le pregunto si quiere ir a bailar Y le pregunto si quiere ir a bailar Porque sabe que siempre yo la voy a cuidar Ay, 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 ay